Si la opinó de Coscu y Momo tras sus reacciones, luego de perder su pelea contra virus en la velada del año 4 Martín ha estado re presente, independiente que no está acá o cualquier cosa El que más me escribe pasa a ver cómo estoy ¿Qué opinas del Momo con reacción superada? Yo ni he visto la reacción del Momo No sé, yo al Momo lo amo Cuando se me tiró la pelada o dijo algo malo, me da lo mismo El streamer recientemente realizó un directo en su canal The Kick En donde se refirió concretamente a todo lo que tiene que ver con el proceso que le dejó la preparación Y el combate contra virus en la velada del año 4 Llegando a referirse a lo que fue el hecho de darse cuenta de que personas de su entorno lo apoyaron realmente y quienes no En ese sentido habló tanto de Momo como de Coscu Quienes luego del combate tuvieron diversos comentarios analizando la pelea en cuestión Que terminó en derrota para el chileno Aunque Yelao manifestó que ellos lo han acompañado en todo el proceso y que lo apoyaron en todo momento Yo me, la verdad, puta, como en lo personal, me voy re bien de este proceso No estuvo el resultado que a lo mejor me hubiera gustado O que le hubiera gustado a muchos de ustedes Pero en lo personal a mí me recibió, bueno Y lo que sí, como les dije, la derrota también me ayudó a saber quiénes están alrededor mío No me di cuenta que tengo amigos muy bacanes y otros que no son tan amigos Así que eso, espérame Bueno, yo sé que hay gente que si hubiera podido estar al lado mío hubiera estado, cachavi Y me quedo con eso Y hay gente que de repente siento que pudo haber estado y no estuvo, ¿se entiende? De Coscu, ¿por qué? Bueno, yo creo que de repente a gente me debe caer hate porque de repente, no sé, sube fotos con los demás chicos, etcétera Y, bueno, ¿quién? Cada uno ve que sube a su feed Capaz que, no sé, bueno No nos tomaron ninguna foto Pero Martín ha estado re presente, bueno Independiente que no está acá o cualquier cosa El que más me escribe para saber cómo estoy Que está preocupado, me habla Entonces Yo he estado de viaje de allá para la cagua Así que, puta ¿Cómo te había caído la cobra? La raja me caí de cobra ¿Qué opinas del momo con reacción de tu pera? Yo ni he visto la reacción del momo, bueno Ni, no sé, bueno Yo al momo lo amo No sé, me tiró la pegada o dijo algo malo Me da lo mismo, bueno Conozco el momo Y el momo cuando tuvo sus problemas personales Bueno, me escribió y me dijo Perdón por no poder estar, acompañarte La fue de re bacán, bueno No sé, me tiró la pegada o 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 la pegada Gracias por ver el video.